Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y estamos al aire. Esto es Talk Show por las pantallas de TV Más, escuchando a The Police. Todos los amigos, andas favoritas con este temazo que llega al número uno del álbum Synchronicity. Rapper, I love your finger. Hoy, notable canción, porque tiene que ver con los textos, ¿no? Que le gusta escribir a Sting, con algunas referencias mitológicas, por supuesto, también literarias. En fin, el tema es que el video era bueno también. Esas velas, así como recordaban algunas escenas de Khufu. El antiguo Khufu, el de David Carlin, cuando estaba con el maestro, el templo Shaolin, el templo Shaolin, claro. Pero bien logrado. Tremenda banda de Police, de los más grandes. Bueno, hoy un día como hoy también, pero en 1999, el gran Carlito Santana, acompañado con Rob Thomas en la voz, se lanza con este smooth notable. No, que a mí me raya Santana, me gusta. Santana, ahí está el origen del rock latino, ahí está. Grande Carlito Santana, lo más grande. Yo escondí que lo vi a cuatro metros, hay un video que puse ahí. Invitado por la Sony, me acuerdo, en el Mundial de Brasil. Invitado. Santana tocando ahí, ahí. Yo no lo voy a creer. Uno de los días más felices de mi vida, ver a Carlos Santana en vivo. Y ahí, a unos metros, Santana. Porque yo me perdí cuando, ¿te parece que vino al Parque Anticomunal de La Reina? No llegué. No, no pude llegar. Y de hecho vivía cerca. Y hoy hubo gente que fue a enterrar cosas antes del concierto. Bueno, Santana, la más grande. En fin, ya estamos listos, preparados. La efemérides musicales cumplidas. Esto es Talk Show. Vamos con todo, la frase y todo. Va, va, va. Eso, eso. Esperamos que los plazos entregados por el actual gobierno se cumplan. Es lo que dice Carlos Cuadrado, el alcalde de Huachurá, respecto al proyecto del teleférico Bicentenario, fíjate. Hoy está bueno esto. Pero ha dicho que ha tardado más de lo razonable. Esperamos que los plazos entregados por el gobierno se cumplan. Las obras previas de este proyecto del teleférico Bicentenario van a comenzar ahora en noviembre. Este, listo, el primer semestre del 2024, ya comenzando la construcción de las estaciones. Y lo demás va a tener en futuro. En total, 146 cabinas se van a utilizar en este proyecto. Están en construcción en Suiza, las cabinas. Cada una tendrá capacidad para transportar a 10 pasajeros. Van a ser controladas por un telemonitoreo y están montadas sobre cables sostenidos por un total de 26 torres. Se está moviendo el proyecto. Cada 100 metros están estas torres con una altura entre 9 y 22 metros. Esto va a permitir que un viaje que en transporte público puede demorar 40 minutos. Aquí, en solo 13 minutos, ya te pone al lugar que quieres ir. Como el teleférico del secreto, pero este con un sentido más de transporte de pasajeros, más que... También es un tema turístico y atractivo recorrerlo, pero ahí está, mira. Esto, ahí aguanta, pero... Sí, pero lo que pasa es que este proyecto ya tiene su rato, pero estaría para hacer... Porque es rápido este asunto, no es tan complejo. Dice que van a comenzar la construcción, no, 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 diría, mira, de aquí al 2080... No, no, 2025. El 2025 debería estar ya operativo. No es tanto. Dos años. Pero mira, pero bueno, bueno, es bonito, un atractivo turístico. Vamos, todo está bien con él. Esto es absolutamente otra farsa. ¿A qué se refieren? Bueno, habló Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, que dijo que en el fondo... Se había contado que el domingo le dieron un paro cardíaco a Vladimir Putin. Le estaba descompensado, creen. Y después dijeron que no, que estaban usando un doble. Entonces, ¿qué respondió? Dijeron, todo está bien con él. Es absolutamente otra farsa. El portavoz de la presidencia de Rusia agregó además que respecto a este rumor... Dijo que descartaba que tuviera doble Putin y respondió con una carcajada respecto a esto. Dice, esto pertenece a la categoría de los bulos informativos absurdos. Bulo UO, fake news, como se le dicen ahora, o noticias falsos rumores. Dice, esto es una serie de medios de comunicación que discuten con enviable tenacidad. Dijo Peskov respecto a esto. Y ahí todas las teorías que no sería, que es un movimiento. Si es para movimiento, mire, claro, se puede que a dormir el pie y lo mueve y va... Claro, y ahí, es que ahí se ve raro, no sé de parecido, pero... Si este está mal, ¿qué le queda? Bailen, si bailen, ya no cachan ni... Claro, el poder de gasta. ¿Viste? La patita. ¿Qué tiene que ir? La patita nomás. Bailen, ¿qué está alto? Está con Kim Jong-un. Hay una buena idea. ¿Le vieron una imagen que están brindando? Choca las copas y después ninguno de los dos se atreve así como... Ninguno de los dos quiere tomar así. Yo no sé si está truca, a esta altura. En fin, vamos. Comenzando con el color de mi piel. ¿Quién dijo esto? Dwight Johnson, más conocido como La Roca, porque ahí está el trabajo que hicieron de él, la réplica en cera. Y el hombre recuerda que es de Samoa, su familia, y tiene ascendencia afro. Entonces lo hicieron muy blanco, encuentra él, en este museo de cera en Francia, y reclamó. Dijo que va a tomar cartas en el asunto, dijo. ¿Para qué conste? Haré que mi equipo se comunique con nuestros amigos del museo, en París, en Francia, para que podamos trabajar en actualizar mi figura de cera con algunos detalles, mejor y importante, comenzando con el color de mi piel. Y la próxima vez que esté en París, tomaré una copa conmigo mismo, dijo el actor, tomándoselo con humor el asunto, porque efectivamente, yo encuentro que está muy pálido. ¿Estamos, Felipe? ¿Se ve? Igual, los museos de cera, hay de todo, los demás, tus ojos son buenos, pero... No, de acá te acuerdas. No se merece. En fin. Vamos con otra. Soy patéticamente humilde. Ya con decir eso, no es muy humilde. Lo dijo Morrissey. Morrissey, el cantante de 64 años, oye, este gallo agarró dengue, qué mala cosa, lo picombo, y tenía dengue, por eso tuve que suspender los conciertos, incluso el que tenía programado Canchile, que se reprogramó, como digo, para el 15 de febrero, en el Movistar Arena, por este diagnóstico de dengue. Claro, los 40 años de Morrissey, es la gira que está haciendo Latinoamérica, y como digo, compartió el deseo de no colaborar con nadie en el futuro, pero dijo que además se escribía a sí mismo en términos de carácter como patéticamente humilde. Ya. Es jodido el viejo, porque tiene sus cuentas, puede decir que era vegano, y en la Quinta Regal están haciendo las mea hamburguesa, y el olorcito no le gusta, no le gusta eso. Está bien, pero es complicado. Pero musicalmente ni hablar, es bueno. De Smith, una banda legendaria. Ahora, a propósito de Smith, ¿de qué urbile, no? Venía ahora luego, si lo íbamos con el lado, probamos. Era buena música, en los 90, era buena esa música. Yo como la de Dora, a propósito de eso, y la música de Dora, todos se refieren. Ahora habló Kate Richards, el legendario guitarrista de Rolling Stones, dijo que esta música es un retrete unidireccional. Así hablo, retrete. Claro, a propósito de lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, bueno, dijo que, la entrevista dijo que le parecía que la música de hoy está muy sintetizada, la única forma de hacer una banda es poner a los chicos en una habitación y tocar y mirarse a los ojos, comenzó. Y después dijo que los miembros de su banda comenzaron a escribir el nuevo LP de esa manera, como los viejos tiempos. Así que no me hagas hablar de la música moderna. Baterías de botones y todo está sintetizado. La gradación digital es un retrete de un solo sentido. Pero bueno, ahí están, todos los cabros tienen... A ver, no, son re populares. El Jordan 23, ¿cachete? Yo no podría distinguir quién es quién. La ignorancia es de uno. No estamos juzgando las preferencias gustos de otro. Pero si a mí me ponís Marcianeque, Jordan 23, a mí me preocupa más el problema, no el problema de la sinusitis que tienen. Están todos con sinusitis. Pero si es verdad, todos andemos a uno. Marcianeque, no vale el tiempo que baila y ando con seis lindas. Dime nomás, ando buscando una criminal. Ah, ah, esa que el castillo le gusta calar. A ver, a él le gusta flotar y fumar. O sea, piensa tú que del reggaetón dijeron lo mismo. Tiene una moda pasajera y el reggaetón. Sí, yucacho. Como dicen, en gusto no hay nada escrito. Mejor vamos a nuestro segmento ecológico. Salgamos de aquí, por favor. Canopi. Pero no como Canopi, el ejercicio que se hace con el cable. No, Canopi es una nave marítima. La gracia es que está con motor y con vela. Funciona con ambas. Cáchate las velas sofisticadas y cachilupis. Te pasaste. En Bordeaux, Francia, le bautizaron el Canopi. Este buque presenta una revolución. La industria naval es el primer barco industrial híbrido del mundo. Combina a propulsor térmica y a vela. 121 metros de largo, 22 metros de ancho. O sea, está ahí grande. No, no es chico. Y lo construyeron en los Países Bajos. Está equipado con dos motores diésel y cuatro espectaculares velas Ocean Wings de 37 metros de altura. Fueron diseñadas por una empresa francesa. Cuenta con dos flaps. Se pueden ver en pantalla. Se ajustan automáticamente según las condiciones meteorológicas gracias a un algoritmo avanzado. Cáchate la volá. Qué buen vehículo. Las velas no son solo una característica estética. Explican, también permiten al Canopi reducir su consumo de combustible en un 30% anualmente. Un ahorro significativo en emisiones de CO2 y por supuesto en los costos. Ahí está, mira. Bueno. Impresionante. Bonito, ¿ah? Y que eché las velas que son... Sí. Muy bien. Canopi. 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 En fin. De esta noticia te quiero contar lo siguiente. Todos los días hay algo que nos hace bien. Como por ejemplo comenzar un día de buen ánimo, conversar con amigos, disfrutar de lo bueno que nos ofrece la vida. Pero hay algo que nos ha hecho bien desde hace 45 años y nos ha unido como país y nos ha enseñado que juntos podemos hacer grandes cosas. En TV Más somos parte de esta aceleración y te invitamos a que también seas parte. Este 10 y 11 de noviembre nuevamente nos volveremos a encontrar por algo que nos hace bien sentir solidarios. Y es... Teletón. Ya lo saben. 11 y 10. 10 y 11. Teletón. Ahí está. Y nos vamos a la pausa. Ya volvemos con Noticias Insólitas, Señor Lápido. Esto es Talk Show. Ya volvemos. Hablemos de Hausmann, el café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia y que llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausmann en www.europasaceta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Muy bien, nos largamos ya con la noticia insólita. La primera tiene que ver con algo que está ocurriendo en África. Se sabía, pero ahora parece que se está haciendo más evidente que es una fisura. Podría dividir el continente africano en dos y crear un nuevo océano. Ahí está, porque es conocida esta grieta que atraviesa Kenia, varios países del continente africano, en el rift del África Oriental. Es un valle que se extiende por aproximadamente 3.000 kilómetros, desde el Golfo de Adén, en el norte, hacia Zimbabue, en el sur. Y divide la placa africana en dos partes desiguales, la placa de Somalía y la de Nubia. Bueno, también se le conoce como grieta o fosa tectónica. Están las placas activas, fíjate, debido a su superación y crecimiento. Entonces, mira, ahí está. De vez en cuando se como que, ah, y se, mira, se está abriendo la tierra y es porque se está separando. Y de ahí va a entrar agua. Se va a formar una separación, se espera que la separación del continente signifique, como digo, el surgimiento de una nueva cuenca oceánica, es lo que te decía. Pero mira, mira, en plena acá, en un camino. ¿Cachaste, no? Y cortó la carretera. Entonces, pues está, así se formaron los continentes y estamos claros que la India flotaba y la India le pegó. Mira cómo quedó así. Se mueven, se mueven los continentes, mira. Sí, claro. Mira, mira, ahí está. Mira, ahí va a quedar, así va a pasar. Esto no va a ser mañana, no va a ser inmediato, la cuestión demora millones de años, pero bueno. La otra, crearon un mega robot articulado, pesa 3.500 kilos, 3 toneladas y media, es más pesado que yo, y 4,5 metros, y se maneja desde el interior. Los Transformers, un Transformers. Lo hizo una empresa japonesa, que hizo este robot de 4 ruedas, como te digo, de 4,5 metros de altura. Cuesta, cuesta, ¿lo querés comprar? Cuenta plata, 3 millones de dólares. Archax, se llama. Pero 3 toneladas y media. Bueno, como un auto grande y bien pesado. Es un, cuenta con un modo robot vertical y un modo vehículo. El peloto se ubica en la parte del torso, puede manejar con un joystick el aparato. Y yo, oye, pero, la onda, es un Transformers, ¿no? Mira, ¿qué? ¿Qué me ve? Ay, y te hace la Van Damme. Oye, pero está increíble. Pero ahora, ¿qué aplicaciones tienen? Típico, militar. Por otro lado, industria. Bueno, el director ejecutivo de la compañía tiene 25 años, cacho, el director ejecutivo. Y asegura que querían crear algo que se dijera, esto es Japón. Y juntaron lo que ellos piensan que mejor representa a ese país. Que es la animación, los juegos, los robots y los automóviles. Entonces, esto es el resumen, claro, el resumen de Japón, mira. Ay, te pasaste. ¿Qué está llamando? Bueno. Lo otro. Igual interesante que en Santiago, a través de hoy, me siento en Londres. Porque andan estos buses ahora de dos pisos, y son rojos. Como en Londres. Ahí están, debutaron. Ojalá que lo cuiden y no lo hagan luego. Ahí está, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, declaró que tendrá el recorrido de una frecuencia de 5 buses por hora. Y en total, 26 kilómetros es lo que van a recorrer. Ya están habilitados 10 buses de estos, con capacidad de 72 pasajeros cada uno. Ahora el tema, yo me acuerdo de donde la orden, cuando uno se quería bajar y tenía que bajarse como... No, porque como 10 cuadras antes uno tenía que empezar, permiso, permiso. Porque sabía que tenía, y si no lograbas, te pasabas como 5 paraderos. Como 6 cuadras. Entonces, claro... No, y te llegaste al segundo piso y ahí quedaste, o sea, nunca más te bajaste. Puede ser complicado. Pero mira, es moderno. Bonito, bonito. ¿Y tiene jacuzzi en el techo? No. ¿Tiene un bar? No. ¿Tiene un bar? No. Mira. Bien, bonito. ¿Tú cachás que somos rechaqueteros en Chile? Pero si algo nos destaca, y no es broma, es el transporte público eléctrico. En ese sentido somos pioneros y estamos muy avanzados respecto a un montón de países con más recursos que el nuestro. Sí, el metro que es... No todo es malo. Ya, vamos con la otra. Oiga, una final de una triatlón en Francia. Mira, pero esta es la mala cosa. Y va llegando, va a salir campeón y observe lo que ocurre. Ahí, mira. Listo, vamos que se puede. Listo, llegaste, llegaste. Fuiste el primero. ¿Cómo? La hormiga cabezona que se atraviesa. No sé qué es lo que es judicula, la alfombra. En la superficie de la alfombra, mira, observa. Algo le pasó, resbaló o algo, mira. La ansiedad, ahí está, nada. Oye, y joven, ¿ah? 23 años tenía este alemán que estuvo liderando la carrera durante todo el rato. Y en el último segundo trató de acelerar y perdió el control de las piernas y terminó en el suelo. Y así le arrebataron el triunfo que parecía casi seguro. Pero ahí, es como que llegaba a fotografiar. No, y mira, es que cachó que le iba a pasar, y trató de deponerle y ya no le quedan piernas. Perdió, perdió el equilibrio. En fin, tengo otra. Esto parece que ya lo vimos, pero parece que también es más frecuente de lo que uno puede pensar. Me explico, un hombre rescata a su perro de los, de un canguro que le quería pulgar. ¡Mira! Ahí lo tengo. Se agarró con el canguro. Lo verdad es que habíamos mostrado a uno que se agarraba y boxeaba al canguro para soltar al perro. Y tenía el perro, son musculosos. Mira. Y no, y una patada de canguro, ¿sabés cómo te deja? Entonces, el tipo tuvo que afatear al canguro y decir, suelta a mi mascota. ¡Pah! Chachazo. Entonces, se murió Bobby. La verdad es que habíamos hablado del perro más viejo, que tenía 31 años. Ya, murió, murió. Murió Bobby. Pero 31 años el perro vivió caleta. Bueno, la cosa es que el canguro lo tenía ahí, porque a veces lo... Lo tenía guachadito el perro. Pero además, igual le echó la bronca al humano. Mira, ahí está. Mira. Lo tenía ahí. En una de esas lo estaba rescatando, ¿no? No fuera a ser que se ahogara el perro y el canguro lo tenía ahí para que no le echara agua. Ya. Oiga, un novio, para ser original y distinto, hicieron una boda gótica. Con Ouija incorporada. No, Sataná, no. Esto no se hace. Se casaron un viernes 13, man. Con temática gótica. Compartieron en TikTok un video donde predominaba el color negro. Y regalaron tablas de Ouija. Esas tablitas me... Y la novia de negro. No. Claro, y uno asocia el negro como a las cosas tristes y funerales, ¿no? Ah, pero la novia ahí como de concho de vino, ¿no? Y él también, mira, está como de... Con lila, lila oscuro. Sí, original, original. Ya. Oiga, hay gente que... Yo quiero ser serio. Yo sé que hay problemas mentales y la salud mental es un asunto importante y no se le entrega realmente la atención que corresponde. Porque uno dice, ¿en qué te basa? En que hay muchas cosas que están pasando y hay que ir, parece, acostumbrándose. Esta señora decidió, en el transporte público, empezar a depilarse. No. Está bien. Mire. Está aprovechando ese tiempo. Pero, gacha, pero no es lugar. Hombre. Maravilloso. Hablando del teléfono, nada más. Hablaba con alguien. Le dio lo mismo. Estas cosas no... No pasan acá estas cosas. Maravilloso. En Bogotá, Colombia, en el transporte público, en el Transmilenio. Se está depilando. Maravilloso. Bueno, y la retaron, ¿ah? Escúchame, es que la retaron los que iban ahí en el... Oiga, pero ¿cómo se ocurre? Dijo, bueno, tómate otro bus, déjame tranquila. ¿Cachai? No, menos mal que eran las puras piernas. A la pausa. A la vuelta, señor Lapis. Ahí está, ¿eh? Listo, presentado. Señor Lapis con nosotros. Señor Lapis. Sí, bien. Bien. Oh. Oiga, te quiero ver, ¿ah? Te quiero ver. Momias de ratón. Así es, sí. Fueron descubiertas en las cumbres secas y azotadas por el viento de los volcanes en la puna de Atacama, en Chile, Argentina. A más de 6.000 metros de altura por sobre el nivel del mar. En esta región inhóspita se considera lo más parecido que hay en la Tierra a la superficie de Marte. Por lo delgada de la atmósfera y la gelia de temperaturas. También le conocen como los Andes marcianos. Bueno, la cosa es que una investigación que publicó una revista científica... ...dice que interpreta que los animales llegaron allí por sí mismos. Lo que habla de los límites fisiológicos de la vida vertebral de la Tierra. Claro, que encontraron momias de ratón, como te digo, en las cumbres secas y azotadas por el viento. En los volcanes ahí en Atacama, en la parte chilena y argentina. Pero... Bueno, yo sabía que los gatos los momificaban también en Egipto, ¿te acordabas? Y los enterraban porque eran sagrados. Todo un tema con los gatos. Y probablemente que los gatos combatían a los ratones. Entonces, hay que tenerlos aliados. Y acá en este caso, los ratones también que llegaron a 6.000... Hay ratones todos los... Pero los momificaron. Una rata momia. Quilom. En fin. Oiga, hay un pueblo que estaba en pie de hierra con el sacerdote de este lugar... ...porque el viejo amargado destrozó las calabazas que tenían listas para Halloween. Oiga, pero ¿cómo? No tiene humor. Esto ocurrió en la República Checa, fíjate. Antes fue la Corporación Municipal la que había acá una actividad con los niños de la localidad... ...para que tallaran sus propias calabazas de Halloween. Y decoraran el parque municipal cerca de la iglesia, ¿no? La cosa es que iba todo bien hasta que al día siguiente las calabazas aparecieron todas destrozadas. Y el culpable, el sacerdote del pueblo. Consideró que eran símbolos satánicos y que su deber era destruirlos. Así que el religioso ahora comenzó a recibir todo tipo de críticas por la acción... ...y tuvo que emitir un comunicado explicando sus actos y pidiendo perdón a medias por el vandalismo. Dijo, no tenía ni idea de que había un evento con niños llamado Recogida de Calabazas. Al salir de la rectoría, el domingo por la tarde, el inumeroso símbolo de la fiesta satánica Halloween... ...colocado delante de nuestro recinto sagrado. Por eso lo hice, mía, rompió todas las calabazas. Pero igual es medio provocativo ponerle calabaza al frente de la iglesia al viejo. A ver, por más que esté al lado del municipio y todo el tema. Pero ya hasta la altura pensar que una calabaza tallada es satánica... ...exceso de ignorancia. Lo otro. A un niño en Australia lo dejaron plantado... ...porque su mamá hizo festejar el cumpleaños con la torta vegana. Un niño en Australia quedó devastado. Ninguno de sus amigos fue al cumpleaños. Cumplía cinco añitos. Su mamá había comprado una torta vegana. La mujer se enteró y los compañeros del colegio de su hijo lo comenzaron a molestar por consumir alimentos sin lácteos. Por lo que le había dejado la habitación abierta a cualquier niño vegano que quisiera unirse a la celebración. Pero va a decir que ninguno de los veganos no llegaron y no... De todos los acosaron le dijeron que no vendrían a menos que tuviera algo de vaca en su pastel. No puedo creer que los niños se da ya intimidan a los veganos. El niño se llama Malachi, estaba muy triste porque nadie quería ser su amigo o unirse a su fiesta. Bueno, pero también yo creo que es imponer. Puedes tener una torta vegana, pero tenés que tener una torta en las otras para los que no tienen rollos con los... ¿Cómo te va con la lactosa a la pie? Cuando a los chicos le dan leche nomás, y ahora que no, descremadas, semi-descremadas, con lactosa, sin lactosa... A uno le... A mí me dan leche al pie de la vaca, viejo. Y hacíamos mantequilla en la casa. En serio. Pero era una... Uy, la leche. Gruesa, gruesa, gruesa. Había que hervirla, eso sí, es una manera de pausterizarla, ¿no? Era riesgoso, pero algo me enfermé de una cuestión que nadie se enferma. Tuve brucelosis. No, a mí me afectó por tomar una leche contaminada de vaca. Se llamaba brucelosis. El liso se llama brucelameritensis. Y da al año, en Chile, como tres o cuatro casos, sobre todo para el lado valle, pero es por el tema de la leche de las cabras y el queso de cabras. Y me dio a mí. ¿Qué le pasó? Iba al baño y salía blanco. Como la hepatitis parecido. Interesante el aporte que quería hacer del tema de... De tomar leche, pero... Pausterizar... Elija usted. Te estaba preguntando por la lactosa. Que hincha. Eso es lo que pasa. Bueno. Oiga, sí. Un hombre tiene 71 años y se está refugiando para no tener contacto con mujeres. La evita ya hace 50 años. Aquí hay varios, pero no porque es presente. Quiere. Sí, pues. Llega cinco años... O sea, perdón. Cinco décadas. La trincherada en su casa, evitando tener contacto con mujeres porque les tiene fobia al sexo femenino. La razón por la que me encerré aquí adentro y tengo una cerca en mi casa es porque quiero asegurarme que las mujeres no se acerquen a mí. Confesó. Este hombre dice que tomó la decisión de aislarse cuando era un adolescente de 16 años. Bueno. Pero lo más loco que adivina... ¿Cómo sobrevive? Mujeres le llegan comida y le dan cosas cerca. Lo que sufre este hombre se llama ginofobia. Todos los días se aprende algo nuevo. Ginofobia. ¿Qué es la fobia a las mujeres? Ginofobia. Qué loco. Bueno, dice que esto puede responder a algunos hechos traumáticos vividos en la infancia. O un tema de herencia genética. O, como digo, también incluso puede ser la estructura cerebral. Le provoca una animadversión hacia las mujeres. Lo que se conoce entonces como ginofobia. Hay varios ginofóbicos acá. Oiga, interesante. Ahora Tinder permite que la madre elija a tu pareja. Cachala, hombre. Sí. Una nueva función matchmaker de Tinder permite a los usuarios pedir amigos y familiares que les recomienden posibles parejas. Mamón. Van a aparecer como recomendaciones. Mamón. Finalmente, el que los invitó tiene la decisión sobre a quién darle un like o no. Está disponible ya en 15 países. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, entre otros. Y en los próximos meses debería ser una cosa mundial. ¿Cachai? O sea, pero ya estáis bien, pailón, para que tu mamá le elija a tu pareja. Ahora opinan igual, ¿ah? Aunque no le preguntí, no me gusta para ti. No, 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 no está bien. ¿Ah? O sea, siempre opinan. Yo esperaba una cosa distinta, ¿ah? Yo pensé que... Sí, siempre. Y le ponen un like. Me gusta, me gusta este gallo, me gusta para ti. Qué locura, ¿no? Ya. Gracias, Lapi. Gracias. Nos vemos mañana. Ya, a la pausa. Volvemos con más Talk Show. Muy bien, me quiero hablar de Clínica Adán, aquí con más de 15 años de experiencia, cuenta con todas las especialidades, siendo el fuerte de la clínica la implantología. Su especialista se encuentra certificado en la subretendencia de salud y están ubicados en Portugal 12, departamento 25, a una cuadra del metro de la Universidad Católica. Atento a esto. Hay pacientes que piensan que porque sus implantes son de titanio y cerámica no deben ser cuidados. Ya vamos a ver qué problemas puede causar el no cuidar de tu implante. Una de las complicaciones más frecuentes es que el paciente no cuida sus implantes es la perimplantitis. Es la inflamación infecciosa de los tejidos de soporte del implante, lo cual hace que en el tiempo se pierda el hueso que regala el implante y con esto se puede perder, obviamente, el tornillo y el diente que se puso sobre este tornillo. Muy bien, deboca este consejo, es momento de saludar y presentar a Felipe Vidal en Talk Show. ¿Qué será, qué será, qué feliciano? José Feliciano. ¿Qué será, de mi vida, qué será? Ah, qué buenas canciones. Muy buenas. Qué buena. Oye, ahora que estamos pronto al verano, voy a hacer unos pequeños cursos de canto y de baile por redes sociales. No, verano. ¿Varias personas inscritas ya? Por favor, no. A propósito, antes de irnos a los temas de... Qué raro está el tiempo en cuanto a... Ah, en un rato más, acá en Talk Show, vamos a hablar acerca de eso y más. Del cambio climático. Claro. Perfecto. ¿Por ahora? Por ahora, vamos con las noticias nacionales e internacionales. ¿En lo nacional? Piden 24 años de cárcel para tres ex-generales directores de carabineros. ¿Por el Paco Gay? Para uno, 14. Para otros, 24 años. Ahí está. Vamos a explicar. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, puso fin a esta investigación con la presunta malversación de gastos reservados en una de las aristas del denominado Paco Gay. ¿Se acuerdan, verdad? Ya. Vamos con las imágenes. Eduardo Gordon, el que está a la derecha en la fotografía, el que está más a su derecha, correcto, en la pantalla. Él encabezó carabineros entre el año 2008, 2008 y 2011, digo, se piden 14 años de cárcel. Según la investigación, recibió por concepto de gastos reservados más de 1.588 millones de pesos y 320 mil dólares. De esos fondos se habría apropiado de 77 millones 295 mil pesos y 10 mil dólares. Un raspadito de olla, digamoslo. O sea, en rigor no se apropió de todos los gastos reservados, sino que un importante porcentaje de dinero, como general director. Lo justificó hoy en los gastos, en el fondo a veces pasa eso. Claro. Lo que ocurre es que hay que decirlo, hay que recordarlo. Yo acá lo he hecho varias veces, pero lo voy a reiterar. Solo, una cosa increíble, si una persona utiliza gastos reservados, y no es broma, yo no estoy haciendo una exageración, escribe en un papel y dice, este gasto lo gasté en esto, y lo entrega. Eso es todo. Eso no es justificación. Eso es explicar, básicamente, por qué utilizaste esa plata. Pero no hay un ida y vuelta, digamos. No es que alguien diga, a ver, a ver, a ver, momentito. No, no, no. Ahí está. Listo. No, pero eso, pero además hay factura. Entonces, es bastante amateur, digamos, el sistema. Ya. Vamos con el siguiente. El general, en retiro, Gustavo González Juré. Vamos con la imagen. ¿Quién es el que estaba en el medio a uno que estaba con gorra? ¿Ven que? Claro, general director de Carabineros, entre el año 2011, el que está a la izquierda, el que está con la gorra en la foto. Entre el año 2011 y el 2015 fue general director. Se piden 24 años de cárcel. Tuvo acceso a 2.147 millones de pesos y 360 mil dólares. Él se habría quedado con 122 millones y 4 mil dólares para fines personales. Es el general González Juré. Lo mismo se pide para quien fuera general director de Carabineros y que costó mucho sacarlo. El general Bruno Villalobos. ¿Tú te acuerdas del pollo? Sí, claro. El que va entrando ahí a la moneda. El que está en el medio de la fotografía. ¿Por qué? Él fue edecán de Michel Bachelet I y fue su general director de Carabineros. ¿Tú te recuerdas que él no salió y tuvo que pedirle su salida al presidente Miñera? Mucho se dijo en su momento a propósito del Paco Gay y otras situaciones en las cuales estaba involucrado que la presidenta Bachelet no lo había sacado por su cercanía. Bueno, sea como sea duró hasta el final de su mandato y el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato finalmente dijo, ¿sabe qué? Yo le pido su renuncia y ahí sale. Él ocupó el cargo entre el año 2015 y el año 2018. Accedió a un monto de 982 millones de pesos y 180 mil dólares. Según el Ministerio Público, la cifra de defraudación alcanza los 68 millones y fracción y los 2 millones 100 mil dólares. 2 mil 100 dólares. ¿Y yo qué dije? 2 millones de dólares. 2 mil 100 dólares. Si el tema tiene que ver con que, más allá de las penas que se piden, que nunca son esas, son las máximas. No, 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 ojo. La Fiscalía está pidiendo esto. Claro, no es la condenada. De ahí a que... La condenada... Y además, siempre hay una regla. El tema, uno puede decir, son montos altos dependiendo del punto de vista y también montos bajos que podrían ser también discutidos. El tema no es cuántos, es por qué, para qué, el abuso que se hace, el cargo, el usar un recurso que es para una cosa y usarla para otra y para su propio beneficio. O no es que hizo una fiesta para carabineros y comprar, no. No, es la apropiación indebida. Que, de hecho, dentro de, digamos, la glosa que se permite en gastos reservados es lo que tú dices tú. Por ejemplo, que son como... Gastos de representación. Gastos de representación que son propios de tu cargo. Exacto. Por algo existen esos gastos reservados. Sí, claro. Pero el tema es que si no lo pudiste justificar, significa que te lo dejaste para ti. Y si lo dejaste para ti, es robo. Es una apropiación indebida de un recurso que se te entregó para rendirlo, no para que te lo ocupes en tu propio beneficio y quede como parte de tu inventario y tu ahorro. Eso es lo que están castigando. Claro. Y eso es exactamente por eso la Fiscalía está pidiendo para uno de ellos 24 años de cárcel y para otros dos 14 años de cárcel. Ahora, volvamos. Vamos a ver qué ocurre. Como, claro, en el país no hay engaño, podrían decir algunos, pero claro, la Fiscalía se vale respecto a la investigación y los datos que se han recabado, digamos. Ahora, hay que recordar que, y esto quedó de manifiesto, por ejemplo, en el caso Torrealba, que nosotros lo comentamos acá, la demora, si se quiere, en que la Fiscalía solicite estas penas. ¿Por qué? Porque a contar de este instante ya es poco lo que la Fiscalía puede entregar o añadir antecedentes a la investigación. Es decir, la Fiscalía se toma todo el tiempo necesario, todo el tiempo que puede para ir recabando antecedentes, cosa que su presentación sea lo más contundente posible. Y justamente evitar puede ocurrir, pero por cosa de tiempo y de antecedentes que no recabaste, que el juez o la jueza a cargo diga, ¿sabe qué? Acá faltan cositas, así que se desestima la causa. Entonces, por eso la Fiscalía se toma todo el tiempo que puede, justamente para evitar este tipo de situación. ¿Puedo decir algo, Felipe? Es una reflexión, porque también estoy pensando en lo que pasó y salí en el diario lo dejado. El alcalde de Recoleta, que finalmente se había creyado contra algunos periodistas, y desestimaron la denuncia o la creye que estaba haciendo Javier. Que iba a ser formalizado por el caso Luminarias. Claro, y entonces el argumento fue que habían emitido los periodistas una opinión y habían entregado una información. Por lo tanto, no tenía la intención de injuriar u ofender. Lo que quiero decir, en el fondo, me da la idea, y eso es muy saludable para nuestro país, y que la justicia sí está funcionando. Puede ser lenta, puede no actuar con la celeridad y la premura que uno quisiera y que actuara. Pero me da la sensación de que aquí ya no hay vacas sagradas. Y sea político del sector que sea, sea alcalde del sector que sea, sea carabinero, sea PDI, sea lo que sea, sea general del ejército. Se actúa. Y no solamente se actúa, sino que al hacerlo público, como lo estamos haciendo ahora, también genera un precedente. En el sentido de que la ANA tiene que pensar muy bien la próxima vez que intenten hacer algo así, porque no es tan ajeno a escrutinio público y a que la justicia haga su acción. Me parece en ese sentido un enorme avance, Felipe. Recordemos que antes estas cosas pasaban y no se podían ni denunciar porque corría peligro. O se hacían de tal manera que no había quien pudiera demostrar que se habían quedado con recursos que no les correspondían. Entonces, desde ese punto de vista me parece saludable que la justicia actúe y que se hagan públicas las decisiones. O se hacían ejercicios de enlace o ignazo, digamos. Para presionar. En los primeros años de la transición. Bueno, a propósito de carabineros, Amnistía Internacional pidió al fiscal Javier Almendariz que formalice al general director de carabineros a propósito de lo que ocurrió durante el estallido social. A través de su página web, ningún mando estratégico de carabineros, dijo Amnistía Internacional, ha rendido cuentas ante la justicia por las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre del año 2019 en el marco del estallido social, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos. Recordemos que a semanas del aniversario del estallido social, Amnistía recordó 460 personas. Resultaron con lesiones oculares, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones de sus derechos humanos. Recordemos que el actual general director de carabineros fue citado en reiteradas ocasiones a la comisión, pero solo una de ellas asistió y se reservó su derecho a guardar silencio. Ahí está el general Ricardo Iaña. Ya, sigamos con lo que está pasando con el Tena Sinovac, que ha generado harta repercusión. Yo entiendo que ayer o antes de ayer tú me pusiste dentro de la frase. Hablamos de que los chinos se quieren ir con Sinovac y la quieren instalar en Colombia. Lo que ocurre es que esto, a contar de el 4 de agosto del año 2021, se recibió la noticia que esta empresa china se iba a instalar una planta en Antofagasta, ¿verdad? Para las vacunas. Recordemos que durante muchísimo tiempo Chile tenía plantas de vacunas, existía en nuestro país. Bueno, esto fue en el anterior gobierno y resulta que se empezaron a recabar antecedentes respecto a que ya Sinovac había dado voz de alerta respecto a que el terreno asignado por el Ministerio de Bienes Nacionales no contaba con ciertos requisitos. Por ejemplo, acceso al agua potable y también un terreno cerca de la carretera y colindante a vías de tren. Por lo tanto, el terreno no era el adecuado. Y además, se iba a instalar otra planta en la comuna de Quilicura, ¿ok? Para Centro de Innovación y Desarrollo en Antofagasta y planta de llenado en Quilicura. Bueno, resulta que el día viernes, la ministra de Ciencia anunció que, bueno, Sinovac, como decía el pollo, no se va a instalar en Chile, se va a instalar en Colombia. La crítica, obviamente, ahí está Aysén Echeverry, la crítica, obviamente, cayó a este gobierno diciendo, oye, pero ¿cómo si ya Sinovac había dado luces de alerta respecto a terrenos inadecuados y que efectivamente aquí había que buscar otra solución? ¿Qué es lo que dice el Ministro de Economía, Nicolás Grau? Él dice, perdón, pero nosotros no nos encargamos de los terrenos. Nosotros, como gobierno, como Estado, que es lo que nos pide la empresa china, es de qué manera se subsidia, por una parte, y también la cantidad de personas que pueden recibir la vacuna en Chile. Ahora, eso es bien discutible, porque pensar que la planta de Sinovac en Chile solamente va a ser para consumo chileno está equivocado, digamos. No es para Chile, es para América, o para Sudamérica, al menos. Por eso se va a Colombia. Entonces, la discusión está ahí y, obviamente, salieron voces del anterior gobierno y de la actual oposición, señalando que, oye, pero ¿cómo nuevamente hay decidia por parte de la autoridad, por parte del gobierno, respecto a, primero, dar trabajo, pollo? Y, segundo, lo que significa la innovación y el trabajo que, justamente, personas, sobre todo de las universidades en el norte de Chile, tienen la posibilidad de trabajar en el desarrollo de estas vacunas que, por ahora, no se estarían instalando. Según algunas autoridades del gobierno, esto es dinámico, dicen, y todavía no está cerrado el tema. Lo que sí en Antofagasta, en ese terreno, no se va a instalar. Sí, hay que, es que hay una sensación, y se han encargado algunos medios de enfatizar eso, de que, como que, ha perdido dinamismo la economía, que está todo medio lento, los permisos están dilatados. La permisología. Gran parte de la fuerza laboral en Chile la compone eso, todo, la construcción, ¿no? Y también eso está un poco detenido, hay una suerte de crisis, como dije yo, porque tiene que ver también con los accesos a los créditos hipotecarios, hay un déficit internacional en Chile enorme. Las tasas de interés subieron. Por eso, entonces, esta cuestión es compleja, porque en el fondo hay que darle dinamismo a la economía, y una de las fuerzas que le da dinamismo es precisamente la construcción, y en la construcción, para poder tener proyectos, hay que tener capacidad de gente comprando, y la gente no lo puede comprar porque los créditos hipotecarios están disparadísimos, las tasas siguen altas. Entonces, ¿cómo reactiváis? Es muy complicado. Y por otra parte, también está lo que hemos hablado, que no es autorizar porque sí, y para generar progreso, porque tiene que ver con estudios medioambientales, y lo que pasa es que todo se toma su tiempo. Lo criticó el propio gobernador de la región muchachoridana, Orrego, que respecto a la limpieza que estaban haciendo, el Ministerio de Monumentos Nacionales, el organismo decía que se juntaban como cada dos semanas, a conversar de qué se va a seguir, entonces, yo no puedo esperar dos semanas para seguir limpiando, para que ellos decidan si es adecuado o no, porque han hecho una crítica que no estaban usando los elementos más adecuados para ejercer esa limpieza. Entonces, en general todo, ya, pero no hay apuro. Todo muy lento. Conversémoslo. Es todo muy lento. Entonces, eso es que pierde dinamismo, y eso es lo que le critican actualmente al gobierno, que está un poquito lento. Ahora, también lo otro que llama la atención, y que también ha sido una manera de criticar, es que justo ya desde China, y particularmente Sinovac, había señalado esto. Esta información ya estaba en conocimiento de la autoridad, y recién el viernes la ministra daba a conocer esta información, y además coincide con el regreso a Chile desde China por parte del presidente Boric. Y si a eso le llegamos a la crisis de la educación en Atacama, que también están usando que la autoridad implementó una reforma, y no la está usando bien. No, y el ministro Cataldo, que además es comunista. Por eso, entonces está todo complicado. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Levanta grandes proyectos a propósito para el desarrollo de cientos de comunidades. Construye un mejor país junto a Servicio País. Postura hasta el 11 de noviembre en www.serviciopais.cl. ¿Eres valiente? Únete. Postura entonces en www.serviciopais.cl. O escanea ahí el código QR. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Talk Show. Todos lo saben. Una dieta equilibrada, con frutas, con verduras, dormir bien, todo lo que significa tener una buena salud. A veces no podemos, no alcanzamos la vida estresante y para eso buscamos suplementos o complementos. En este caso estamos hablando de Subavit. Un suplemento natural que tiene vitamina D, tiene zinc, tiene colágeno hidrolizado, tiene coenzima Q10 y más aquí. Esta fórmula exclusiva te va a ayudar a mantener un sistema inmune y que te va a proteger y estoy seguro que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida en un montón de aspectos. Hay despachos a todo Chile. Tienes que ingresar a www.serviciopais.com y escuchar los testimonios de cómo le cambió la calidad de vida, como decía, a cientos de personas. Hay packs de 3, 6, 12. También lo pueden adquirir ahora directamente en las tiendas de Natural Land. Ahí van a aparecer las direcciones, así que ya no hay excusa. Mucho más fácil obtenerlo y comprarlo. Y si no, desde la comunidad de tu hogar, si eres de regiones, lo puedes también pedir entonces a través de subavit.com. El despacho es rápido, súper eficiente y súper seguro. Así que te lo recomiendo, la verdad. Es súper, súper conveniente usarlo y descubrir sus beneficios. Subavit. Es natural, son vitaminas y es un suplemento alimenticio. Te lo recomiendo, Subavit. Ahí está. Felipe, seguimos. Bueno, 24 de octubre, Día Internacional Pollo contra el Cambio Climático. Mira, sí señor. Hay tres récords que se convirtieron en una nueva normalidad, lamentablemente. Septiembre fue el mes más caluroso en 174 años de registro. Según los últimos datos del Observatorio Climático de la Unión Europea, la temperatura de la superficie de los océanos subió a 20.96 grados el 30 de julio. El récord anterior, 20.95 en el marzo del año 2016. Migración de especies y extinción en la llegada de especies invasoras con consecuencias para la pesca y la acuicultura. Este año 2023, la falta de formación de hielo marino mostró una anomalía. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y se reconstruye durante el invierno, no volvió a sus niveles esperados. De hecho, se encuentra en su nivel más bajo. La verdad es que durante todo este año 2023, Pollo, hemos mostrado fenómenos climáticos en distintas partes. Durante el verano europeo, en el norte de Europa y en el sur de Europa, es como que se iban turnando. En el norte, violentos temporales y en el sur, olas de calor y viceversa. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, claro. Pero era permanente, todos los días. Hubo semanas completas, yo me recuerdo, en Italia, en Croacia, en Grecia, en España y en Francia. Se ha hecho tan impredecible que el pronóstico del tiempo, que antes uno, ay, ¿cómo va a estar la cosa? Y dicen, no, la chuntan. No, lo que pasa es que está cambiando de manera rápida. Y sobre todo... Uno mismo se sorprende, dice, el mismo día tenía una sensación de invierno y de verano. En el mismo día, la temperatura era de 16 grados y de repente en la mañana ha sido un frío y una lluvia. En las estaciones intermedias, como las que estamos ahora, es decir, primavera en el hemisferio sur y otoño en el hemisferio norte. ¿Cómo dice que va a llover este sábado? Sí, señor. Hoy no llueve. Este sábado habrá lluvia débil con una máxima de solo 13 grados. Frío, o sea, eso es nieve quizá en la cordillera. Claro, 13 grados, muy poquito. Se espera que caigan aproximadamente 2.5 milímetros. Ah, pero el domingo sigue. Hasta las 3, de las 3 de la tarde hasta medianoche. El domingo se espera una caída con punto 6 milímetros. Y más, guau. Y habrá lluvia débil durante todo el día. O sea, tampoco es que caiga mucha agua, pero... Bueno, mucha gente, es que se le pasa que estos temas son interesantes. Mucha gente que planifica, por ejemplo, fin de semana largo, qué vamos a hacer, los niños, las actividades deportivas. Este viernes es feriado, pero nosotros trabajamos acá. Sí, a lo que oí yo aquí, cachai, que antes uno decía, era como estable el asunto. Ahora tení, en un periodo de muy corto tiempo, pasáis por todas las estaciones. Primavera es muy complicado. Y cada vez más. La primavera es muy, muy inestable, Escoba. Bueno. Se inundó el metro de Madrid. Por las fuertes lluvias se inundó el metro de Madrid. Se interrumpió el servicio de trenes y hubo demoras en el subterráneo a raíz de fuertes lluvias que golpearon la ciudad y que, por supuesto, inundaron las estaciones. Fíjate que ordenaron las autoridades el cierre del Popular Parque del Retiro por las tormentas y fuertes ráfagas de viento que han ocurrido en las últimas horas en la capital de España. Clima extremo. No para. Recordemos que ya en España están en otoño. No ha parado esto desde el principio del verano. España ha tenido fuertes tormentas, olas de calor, y ahora la lluvia que no cesa en la capital española. La tormenta Babet le pusieron a la que está azotando también parte de Europa. En el norte de Europa, exactamente. Causa vientos huracanados e inundaciones en el norte del viejo continente. Impresionante esta tormenta. Sí, en Alemania. En el norte de Alemania, poco después de la medianoche del sábado, se abrió un récord centenario de marea alta. 2.27 metros sobre el nivel medio del mar. Mira, 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 mira. Tres personas murieron en el Reino Unido. Ahí se atribuye en esta tormenta. Inundaciones y daños materiales en las Islas Británicas después de arrasar regiones de Dinamarca, Noruega y Alemania durante la noche del viernes al día sábado. Ahora, la gente igual reacciona. Mira, mira, mira cómo... Introspectivo. Bueno, se llama Cabeza de Agua. ¿Sabías tú? Sí, sí. Y lo otro día sí, pero la gente se toma con humor. Y los cabros salen a jugar en Chemedo y ponen... Muy peligroso. ...botes de goma. Muy peligroso. Por eso. Es loquillo esto. No, es realmente muy peligroso. Y empiezan con esas camas inflables. Claro, esos colchones inflables como para camping. Claro, entonces empiezan... La gente a esta altura ya estamos todos menos locos porque es difícil de criticar y cuestionar eso después de lo que hemos vivido, de la pandemia y todo lo que ha vivido la humanidad en el último tiempo. Esto es en el Reino Unido. Es sensible que estén todos menos loquillos. Esto es en el Reino Unido lo que estamos viendo a continuación. A propósito de Escocia también. En Escocia. Fíjate que una tormenta levantó el suelo de un bosque con un perro desconcertado absolutamente en la parte superior. Miren, se mueve. Observen esto. La tormenta Pabet también que está azotando a Gran Bretaña. Los fuertes vientos causaron caos y destrucción generalizados. Se levanta la tierra a producto del viento que le pega a los árboles. Claro. Pero no tiene raíces. Mira. Qué raro eso. Aparentemente destrozaron una zona boscosa. Cortó raíces. Miren, el perro no cacha nada. El bosque está tranquilo. El perro no se te va a levantar la patita, miren. Tranquilo. Y los vientos. No, qué loco. Generan esa situación. Se supone que además las raíces de los árboles le dan firmeza al terreno. Por supuesto. Pero viste, se levantó y no había las raíces. Una alfombra, no. Como una verdadera alfombra. Qué loco. Ya, y esto. Esto en el sur de la India. Se desbordaron unas cataratas. Unas cataratas, unas cascadas, perdón. En el sureño estado indio de Tamil Nadu. Se desbordaron después de fuertes tormentas. Claro, no pudieron soportar las lluvias torrenciales de los últimos días. Provocaron que las cataratas, que son un destino turístico popular, inundaran estructuras cercanas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que durante este invierno, pollo, ocurrió algo similar en el sur de Chile? Sí. ¿Cómo se llama? En el Salto del Laja, que durante décadas estaba sin agua. Bueno, hubo varios eventos en desbordes, destrucción de los locales comerciales que estaban ahí en las cercanías. Bueno, hay que ir acostumbrándose a todos estos desastres naturales. Felipe, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sufre de constante zumbido de oídos? La verdad es que sí, pollo. Es un problema terrible que afecta a muchas personas que conozco. Bueno, para ellos y para todos los que lo sufren, está molesto y les presento a un gran aliado. Audio Calm. Es un suplemento diseñado para ayudar a aliviar los síntomas de la tinnitus y de brindarle la calma que tanto necesitan. ¿Qué es eso del tinnitus? El tinnitus, esos ruidos persistentes en los oídos como zumbidos y gridos que solo ellos pueden escuchar. Puede afectar la concentración, calidad de sueño y el bienestar emocional también. Suena terrible, ¿ah? Pero ¿cómo funciona Audio Calm? Te lo cuento. Utiliza una exclusiva combinación de ingredientes naturales que han demostrado ser beneficiosos para evitar y aliviar el tinnitus. Ayuda a reducir esos sonidos molestos, va a mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Bueno, me parece increíble que exista algo así. Y dime por favor si tienes una oferta para la gente en su casa. Así es. Mira, hay que llamar el número que está apareciendo en pantalla, ordenar ahora mismo. Van a recibir tres meses de Audio Calm al precio de uno. Sí, tres por uno. Es una oferta exclusiva de nuestro programa. Increíble. ¿Y cómo es la entrega? Te cuento. En la región multidutana se llega en 24 horas. Y si están en regiones, en un máximo de 72 horas. Así que no esperen más y llamen ahora a ese teléfono para disfrutar de la tranquilidad que merecen con Audio Calm. Con este mensaje nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Talk Show. El momento para recordar que a partir de las 22 horas, TEMAS está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Oiga, hagamos salud porque se viene Mercata, una fiesta que lo combina a todos. Viñas independientes, pinchos y gastronomía en pequeño formato. Es plumante, cerveza artesanales, música en vivo y más, mucho más. Mercata, un momento de festividad para juntarnos a disfrutar. Sábado 11 de noviembre en la sala de gente. Cómprate o entrada en .ticket.com. Y anda a probarlo todo. Ahí está, Mercata. Ese es. Listo. ¿Tenemos algunos pediditos, Félix? Sí, el 11 de marzo del año 2011 ocurrió un terremoto y posterior tsunami en Japón. Sí. Que fue devastador, de 9 grados en la escala de Richter. Hay imágenes inéditas de lo que pasó con ese tsunami. Sí, porque hay alarma y todo, pero no todo el mundo se entera. Por favor, veamos. Es impresionante, mira, el tránsito, y durante empiezan a cachar porque suenan alguna sirena, alarma o por lo mismo, mira. Y te miras que hay unos autos que iban hacia allá y uno se devuelve. Y ese, oh, y ese, oh, casi lo agarra. Y cáchate, con casas, con vehículos, con gente, con todo, me da cagada. Impresionante. Son imágenes inéditas. Y ahí alguien se empieza a enterar, ¿cachai? O ven al horizonte que se viene esa cantidad de agua, pero hay uno que es milagroso en escape. El que viene hoy. Te pasaste. Ya, impresionante. Oiga, Oktoberfest. Sí. La fiesta de la cerveza en Munich, sobre todo. Sí, y con sus chocos. Y acá también se hace mayor con... Sí, la chica. Sí, la chica y todo. Pero además buena la chica. Por favor, miren. Mira la capacidad que tiene. ¿Quién dijo que la mujer en el sexo débil, esa cuestión quedó atrás hace mucho rato, y era una vulgar y estúpida mentira? Mira, y además, ella va subiendo la escala... Una escalera, pero bajo zapatillas. Oye, pero no, sube la escala lento, va a ir tranquilita. Pero bien, buen calzado, bajo zapatillas. Claro, ve. Pero mira, y ahí están los comensales que estaban esperando su refrescante pelita, y él le llegó. Listo, eh. Era chiquilla, pero te estoy diciendo brazos, porque eso es pura fuerza. Y la manera de tomarlos es toda una tecnoca, para poder que no se te caigan, no se te derramen, y mira, y con la buena capa de espuma, que es lo que corresponde. Todo perfecto, todo impecable. Porque chiquilla espuma es para evitar que se te vaya todo el gas. Claro. No, notable. Y lo otro, ¿qué haremos hoy, Felipe? Lo que tú quieras, mi rey. No, está bueno esto, mira. ¿Qué haremos hoy? ¿Tipa en la casa? ¿Hacer deporte? ¿Atender a mis amores? ¿Beber cerveza? ¿Trabajar? ¿Te van a parar el coche? Está súper arreglado. Arreglado. Ni la posibilidad que salga a tracos. Está cargada ya. Espera, es de nuevo. Ahora sí que cambia. Entonces, ¿no es lo que hago acá? Vamos con los Twitter y memes, por favor. Yo no siento que Felipe grite. Encuentro que hacen buena dupla. Felipe es un caballero. No grita, Felipe, no grita. Yo le pido disculpas. Es impostación de voz y predicción de voz. Fue un poco sordo yo. Muy buen programa, chico. Gracias. 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 Lo más guapo es entretenido. Me siento a verlo. Gracias que no beba. Igual te puedes quedar de pie viéndonos, ¿ah? Saludos. Yo también tengo la barriga como una tabla de planchar. Solo que con el montón de ropa encima. No se sientan muchachos. No hay ninguna referencia en particular, ¿ah? Oiga, para compartir siempre entre todos unas exquisitas salsas de una típica fuente de soa. En la línea Vintage Traverso, mayonesa vegana, mayonesa casera, mostaza, ketchup, ají, pebre, ají, crema. Le dan un sabor extraordinario como si estuvieras disfrutando de una fuente de soa. Cambia el sabor de tu casa ahora y conviértela en una deliciosa fuente de soa. En la línea Vintage Traverso, el sabor que siempre nos une, entra en Traverso.cl y descubre todos sus productos. Ahí están. Apareciendo en pantalla, Traverso.cl. Entonces, algunos memes todo el día. Te rozaba la cara, te sacaba la mitad de la piel y si estaba mojada, era más liviano patear un ladrillo. ¿Quién lo pudo con esto? ¿Le echaba el agua? Sí, la pelota, la 32, ¿ah? Le ponía unos grasas. Primer día de dieta, he eliminado de casa todo lo que engorda. Estaba riquísimo. Claro, se comió todo. Claro, pues así empieza la dieta, pero no tenés que... Lógico. ¿Qué día tan raro? Primero me encuentro con un sombrero con dinero en la calle y luego me percibo un señor con la guitarra. Ya se siente el espíritu navideño. La ruma de ropa. Claro, la que ya se la guata. Claro. Se borran tatuajes. Ah, se borran tatuajes. Sí, pero qué chato. Oh, con el rayado. No, qué dolor. Tú tienes hartos tatuajes, pollo, ¿no? No, amor, el coche se está calentando. ¿Qué hago? Dile que te duele la calle. Si la lengua no entra, mete el dedo. Lo importante es no dejar yogur en el vasito. ¡Eh! Es bueno. La escoba de barrer dentro de la casa. La de barrer en el patio. Sí. Sí, es verdad. Ya, gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan el tema. Que estén bien. Gracias. Chau. Tú eres bueno para barrer, yo. Arranco. 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 Arranco.